Mi perrita pequeñita se ha quedado en el portal, ay guagua guagua, ay guagua guagua Mi gatito de lunares me la vivo enamorada, ay guagua guagua, ay guagua guagua Como no era de su raza la pobrecita infeliz, ay no no, ay si si Sentadita en la cocina se ha quedado la infeliz, ay no no no, ay si si Pero el amor, que nada entiende ni de raza ni de color Me va a gustar, un yo pa siempre dos sentibles corazones Porque el amor, va caminando de la mano del dolor Ay, ay, el amor, que es el amor, vive el amor Ay, ay, el amor, que es el amor, vive el amor Ay, ay, ay Pero el diablo también puede descartar tener amor, ay si si si, ay no 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 Y con la ventana abierta piscineza se escapó, ay si si si, ay no 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 Pues me han dicho que la mito por las calles de Madrid, ay no no no, ay si si Y destraba su gatito muy contento y muy feliz, ay no no no, ay si 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 Quiero el amor, que nada entiende ni de raza ni de color Quiero cantar, un yo pa siempre dos sentibles corazones Porque el amor, va caminando de la mano del dolor Ay, ay, el amor, que es el amor, vive el amor Ay, ay, el amor, que es el amor, vive el amor Ay, mi perrita pequinesa Pobrecita mi perrita Su gatito no la quiere Ay, mi perrita pequinesa Su gatito no la quiere Pobrecita mi perrita ¡Suscríbete!